¡Suscríbete al canal! Y no muevas tanto la cuna que despiertas al bebé cuando las damas pasan con sugestivos atuendos frente a un grupo de envalentonados galanes de la calle. Es eso cuando se trata de palabras al viento, considerado acoso o simple jugueteo. Ofende siempre o a veces hasta les gusta. Como fuera, diversas organizaciones femeninas, feministas, han realizado campañas para acabar con ese tipo de manifestaciones, a veces vulgares, porque ofenden e intimidan a quien las recibe. El tema cobra relevancia debido a la hondanada reciente de señalamientos de acosos y abusos sexuales algunas de hace décadas, que se presentaron semanas atrás en Estados Unidos señalando personalidades del medio artístico y sin contarlas de hace un año contra Donald Trump durante su campaña presidencial. En el caso de algunos productores y actores, ha habido severas consecuencias. Uno de los actores señalados por ese tipo de actos dice que efectivamente le ha tirado la onda durante 30 años a una mujer con la que ha trabajado, que hasta la besó y que él se sentía seguro de que era un juego de ligue y de mutuo consentimiento y que nunca se sintió en una posición de poder sobre ella. En México ya se empezó con este tipo de denuncias públicas. En Monterrey recayó en la persona de un reconocido maestro del TEC, quien argumenta que todos los señalamientos en donde no hay pruebas a la vista solo son calumnias y comentarios anónimos sin fundamento, con mentiras e infamias sin respaldo y sin imputación directa. En los casos señalados, el único juez ha sido la sociedad, a veces con razón, pero otras tantas sin más que la palabra de alguien que narra una anécdota o algún episodio difícil, pero sin comprobar. En este contexto, es inquietante que la sociedad observe el desarrollo de los acontecimientos con tanto morbo, pero sin la debida reflexión sobre lo que provoca este fenómeno y las consecuencias para las víctimas reales. No defiendo a quien no merece defensa, sino castigo. Y creo firmemente que los abusos, la intimidación sexual, laboral, escolar, cibernética y hasta vecinal deben terminar, debe castigarse a quienes lo merecen, pero no podemos señalar con índice de fuego a los que podrían ser inocentes, desafortunadas víctimas de su fama o de sus detractores, con el consiguiente descrédito y perjuicio moral que esto acarrea. Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún tipo de acoso, una conducta que implica generar incomodidad en el otro. Es una de las formas más estresantes de relación humana. Es el acto de perseguir de modo constante o más o menos evidente a un individuo, llámese hombre o mujer. El acoso puede darse en distintos ámbitos y de las maneras más diversas. Si lo lleva a cabo un individuo que pretende abusar de su poder o de su puesto jerárquico para intimidar sexualmente con otra persona, se habla de acoso sexual. Es también acoso laboral. El acoso se puede llevar a cabo a través de comentarios obscenos, insinuaciones o contacto físico. Hay una conocida película de 1994 que lo aborda de manera clara y contundente. Se llama Acoso. Y actúan Demi Moore y Michael Douglas. Es la historia de un trabajador de una gran empresa que es acusado de acoso sexual por una ejecutiva. Se trata de su jefa. Y él intenta demostrar que fue ella la que procedió a cometer ese delito contra él. La necesidad de aproximación entre personas donde puede haber una atracción, bilateral o unilateralmente, se ha dado desde el principio de los tiempos. Alguien tiene que manifestar su interés en el otro. Por eso se da el coqueteo, el cortejo, los halagos y no siempre terminan en aceptación. Pero eso no necesariamente pudiera considerarse como acoso. A menos que el acosador no entienda cuando le dan un no rotundo y siga insistiendo. El acoso escolar o bullying, como los otros acosos, siempre ha existido desde que hay escuelas. Pero en la última década representa una de las problemáticas más alarmantes por sus niveles de agresión. Los motivos de este acoso pueden ser por antipatía, por alguna característica física o discriminación por su aspecto o por sus atributos físicos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar entre todas esas naciones porque se ven afectados en nuestro país casi 19 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas de nivel básico, es decir, de primaria y secundaria. El otro es el acoso virtual o cibernético que se da a través de las redes sociales. Especialmente los adolescentes que suben todo tipo de fotografías a la exposición pública son los más afectados. Generalmente lo hacen con inocencia y sin la precaución de que hay ojos por todos lados de gente malintencionada, de la misma edad e incluso mayores que buscan acercamientos indebidos cobijados por la sombra del Internet. Y finalmente viene una nueva modalidad, el acoso institucional. El acoso que los ciudadanos hacemos a las instituciones públicas de acuerdo a la recién inaugurada modalidad en voz del presidente Peña Nieto quien se queja que la sociedad condena, critica, que le hace bullying, lo dijo él, al trabajo del Estado mexicano. Pero si el bullying implica que lo haga el más fuerte, el más grande, el poderoso. Y la verdad, como dice Santiago Roel, quien bulea al gobierno son los datos y la realidad, no los ciudadanos. Y la verdad. Los ciudadanos. Centenferismo. P MR